Pero de todas maneras, no todo el mundo de la vez estaría de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, hay quien no quiere que sean reconocidas. Bueno, yo no he dicho que... A ver, no, 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 no. Aquí se me ha dicho un niño. A ver... Hay que ser taxativos porque... Yo creo que es distinto, es decir, que tengas que hacer una formación para que te reconozcan algo o que te reconozcan lo que haces. Creo que son dos visiones distintas. Entonces seguramente nos pondríamos todos de acuerdo, creo. Bueno, estoy de acuerdo sobre añadir a todo lo que han dicho los compañeros. Que sí que es cierto de que ahora hay bastantes start-ups que están aprovechando la coyuntura para salir adelante, al igual que muchos otros grandes animales que se están extinguiendo. ¿Cómo mejorar un poco la formación? Bueno, yo aún un poquito también desde la experiencia del coordinador TIC de mi centro. Dar formación indiscriminadamente a mí no me ha funcionado. ¿Qué es lo que sí me ha funcionado? Aquellos que sí que se querían formar, se le ha hecho la figura esta americana de un mentoring, un seguimiento, una tutorización. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo llevas tú que tienes más experiencia? De dar forma de colaborar, ¿no? Es un poco... Y ya a partir de ahí, pues ya dejarle solo, ¿no? Y que ya huele, ¿no? Un poco como... Se enseña, digamos, muy personal, ¿no? Muchas veces cuando se trabaja en grupos grandes, pues se tiende uno a meterse dentro del grupo y a pasar inadvertido. Mientras que si se trabaja en grupos más pequeños, hay una relación mucho más entre personas fluida. Por ejemplo, AulaBlogs, lo que sí hemos incorporado este año, en nombre de la asociación, como has preguntado, es que al ser un conjunto de profesores, pues de toda España y de diversas índoles, hemos creado unos grupos de trabajo donde simplemente, pues un grupo de todos los temas actuales que consideramos actuales, o que simplemente queremos trabajar en ellos, es un grupo de trabajo de 5 o 10 personas, que basta con aportar y de ahí, pues, se autonutren y tú aportas y tú también obtienes un poco lo que viene a ser hoy en día la web y las redes sociales. Buenas tardes, me llamo Berta y soy tutora y profesora de inglés en el secundario, en ese orden también. Bueno, mi preocupación básicamente es, no ya tanto los recursos, tanto formativos como de difusión de nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, no tanto eso, sino lo que en biblioteconomía con lo mismo se llama el ruido, es decir, tú haces una búsqueda online o vas a un punto de información o te mueves por las universidades y pides, a ver, quiero formarme, quiero formarme sobre un aspecto completo y entonces lo que a mí me sucede, mi experiencia, es que hay tanto, tantas asociaciones, tantos grupos de trabajo, tantas, en cada centro de recursos pedagógicos hay 800 grupos de trabajo, luego te apuntas a hacer un máster y de ahí hay grupos de investigación también de diferentes tipos y bueno, a la gente como a mí que nos interesa un poco todo, pues la verdad es que el alud de cuántas cosas tengo que aprender, a mí como mínimo me aclapara un poco y entonces muchas veces tengo la sensación que un poco pasa como pasó la guerra civil española y ahora voy a hacer un ahí, se me va a ir un poco la olla, ¿vale? Siempre tengo la sensación de que la guerra civil española la ganaron, ¿quién la ganó? Porque el otro bando estaba tan desgregado que no tenía igual peso y un poco siempre me viene esta imagen a la cabeza con los que hacemos cosas raras en la escuela, que estamos desgregados, aunque somos muchos, estamos desgregados y poco conectados y entonces dicen, bueno, pues las redes sociales son la base, la manera de ponernos en contacto y yo además soy profesora de inglés y en mi campo, claro, ya no es a nivel estatal ni a nivel de Cataluña sino que puedo contactar la tribu, la escojo y resulta que me voy a los antígonos, ¿no? Pero claro, ¿cuántas cosas tengo que tener en cuenta? Pues mucho, porque a mí me interesa la evaluación, me interesa las competencias básicas, me interesa las PIC, me interesa... Entonces, ya no sé dónde buscar, no sé si me he explicado. La pregunta es, ¿por qué, qué impide que todos los colectivos, ya sean... todos los colectivos que no pertenecen a ninguna administración pública, ya sea universidades, asociaciones de profesores y profesoras, ¿por qué no se crea una plataforma así como se crea una plataforma de todos los partidos políticos independentistas catalanes? No sé si me he explicado bien, pero a mí lo que me preocupa, sobre todo, es el ruido. El querer buscar una cosa y obtener, cuando lo... con Google, 800 que también me interesa y claro, me he disperso. Antes, cuando estábamos hablando, pensaba algo parecido a una especie de planeta aquí, de planeta de asociaciones educativas. Yo lo veo muy complicado, muy complicado, ¿a qué te voy a engañar? Bueno, es una buena idea, pero... es decir, gestionar aquello es... Hoy por eso, ¿cómo haces? Tienen estatutos independientes, un origen independiente, composiciones independientes, orientaciones independientes, por ejemplo. Entonces, espiral, da más miedo que Judas, el pobre santo. Estos han subido a la parra ya y son como la administración de las organizaciones educativas. ¿Cómo va a hacer una cosa horizontal con ellos? Y una palabra. Es decir, complicado lo es. A ver... Somos tranquilos, ¿eh? No, a ver, en cierto, las diferentes asociaciones tenemos objetivos diferentes. Pero yo creo que lo bonito es, por ejemplo, estas jornadas. Estas jornadas que las ha organizado el Grupo DIM, que las han organizado Spiral y que hemos contado con la elaboración de Pangea. Y que están aquí representadas las otras asociaciones. Es decir, podemos tener muchísimos puntos... Tenemos muchos puntos de colaborar y seguramente podemos seguir colaborando y seguramente, pero evidentemente cada uno tiene sus objetivos, como ya ha quedado un poco patente en la primera respuesta. Yo lo que quería decirte un poco es, claro, es que si yo busco en Google me pierdo. A veces lo que va bien es que cada uno identifica a aquellas personas que de alguna materia, de algún contenido, de algo que tú quieres saber más, están trabajando en ello. Y después te haces seguidora de ellos en el Twitter o vas a Adolixos y buscas lo que ellos están marcando sobre un tema determinado. O sea, es decidir tú qué vas a seguir y después solo seguir eso. O sea, montarte un play, ¿no? O una persona a hablar de un play era un poco. Ay, es que era mi profe de inglés. Bueno, sí, que eso no estábamos tan lejos. Yo iba a decir lo mismo. Y es que lo que te voy a decir... Recuerdo una conferencia que dio el Lulor Reyes. Eso está más lejos, te digo. No, no, cuando no existía medios de comunicación la gente se informaba en la plaza pública. Entonces en la plaza pública tú ya sabías de quién te podías creer y quién no te podías creer. Y básicamente la idea es, ahora volvemos a tener la plaza pública que es Twitter, que es las redes sociales. Entonces a partir de aquí tú te vas haciendo tu tribu o tus gurús y sabes a quién no te va a mentir o quién te va a dar una buena recomendación y quién no. Entonces lo que pasa es que volvemos a lo de antes. Es decir, cada uno aprende de una manera distinta, cada uno tiene los intereses distintos y a partir de aquí se van generando estas generencias. Gracias. 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 Gracias.